A partir del final del duelo entre Chile y Colombia comenzaron las especulaciones sobre el futuro de Ricardo Gareca. Este jueves desde la Federación de Fútbol de Chile se tomó una decisión final al respecto. El DT entrenará en la doble fecha venidera ante Perú y Venezuela. Según informó el periodista Rodrigo López de Díaz Porsa, este jueves se realizó una reunión clave entre Gareca y la dirigencia del fútbol chileno, de manera telemática no presencial en la que se tomaron determinaciones importantes. Lo primordial es que se llegó al acuerdo de que Gareca siga al mando del equipo por lo menos para la doble pasada clasificatoria de noviembre próximo. Con esto por el momento se terminarían las especulaciones sobre una posible partida del Tigre. Además la versión explica que el propio director técnico argentino hizo una promesa a los regentes de Quilín de quedarse con los seis puntos que estarán en juego los compromisos ante los incaicos y los llaneros, lo que suceda de ahí en adelante se verá. Chile ha perdido los cuatro partidos por eliminatorias que ha disputado bajo el comando técnico de Ricardo Gareca. La idea es romper esa nefasta racha en los próximos dos partidos, las fechas 11 y 12 respectivamente.